¡Buenas tardes gente! Bienvenidos a una nueva entrega de mi canal Jesús Oteiza Fishing. En el vídeo de hoy vais a poder ver la captura de otro gran lucio en el río, así como las tribulaciones que tuve que pasar para poder sacarlo del agua. Os aseguro que no fue nada fácil. Como siempre, quiero pediros que os suscribáis al canal si todavía no lo estáis, acordaros de tocar la campanita para que os lleguen las notificaciones y si os ha gustado darle al like, dejarme vuestros comentarios y compartirlo en vuestras redes sociales. Como podréis ver en el vídeo, el señuelo que empleo es una spinnerbait y por eso os dejaré al final del vídeo un consejo que os hará más fácil pescar con este tipo de señuelos. Ahora sí, os dejo con el vídeo y como os digo siempre, ¡vamos a pescar! ¡Vamos a pescar! Gracias por ver el video. 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 Ya lo sabía yo lo que iba a pasar. Ya lo sabía yo. Me cago en diestro. Ya lo sabía yo. 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 ¡No! No iba ni pinchado tú, no iba ni pinchado, ni creíble. Cero, un metrito, un metrito señores, madre mía, madre mía, madre mía. Bueno, chaval, aquí lo tenés, este es algo especial. Un metrón, querido. Un metrón, querido. Un metrón, querido. Un metrón, querido. Y aquí, con la spinner, señores. Madre mía, hasta la rodilla de agua tú, madre mía. Pues parece que no filtra el agua, madre mía. Bueno, vamos con el truco que os he comentado antes para las spinners. Si tenemos este tipo de spinner, que va cerrada por arriba, no hay ningún problema, ¿vale? Con este tipo de spinner, cerrada aquí, no hay ningún problema. ¿Cuándo viene el problema? El problema viene cuando el tipo de spinner es así, lo veis, es abierto. ¿Qué pasa? Pues cuando esto lo empleamos con una grapa, la mitad de los lances acaba que se nos va para aquí, que no nada bien, que se engancha, que se nos pasa. Bueno, un lío, ¿vale? ¿Cuál es la solución que yo empleo? Pues muy fácil. Bueno, otra solución sería quitar la grapa y atarla directamente, lo cual es un coñazo, porque hay que andar quitando grapas, poniendo grapas, bueno. Yo os voy a dar la solución rápida que yo hago con este tipo de spinner. ¿Qué es lo que hace falta? Muy fácil. Tubitos termorretráctiles. Esto lo podéis comprar en cualquier tienda de electricidad o de electrónica, ¿vale? Cortamos un trocito, dependiendo del cierre, ¿vale? Vamos a cortar un trocito allí. ¿Lo veis? Un trocito pequeño. Lo pasamos por aquí. ¿Lo veis? Y ahora mismo no hay más que coger un mechero, darle un pequeño calentón y ya está. Ya se ha quedado eso cerrado, agarrado, eso ni se menea. Ahora, venimos aquí, pasamos la grapa y esto, como podéis ver, ya no va para ningún lado. Este es el truco. Es una tontería, pero es muy, muy práctico y nos quitará cabreos mientras pescamos, os lo garantizo. Espero que lo apliquéis y que os sea de ayuda. ¡Gracias! ¡Gracias!